¿Cómo fue para integrarte? ¿Te pidió él un atenacio de vos? Yo toda la vida le decía, papá, yo quiero ser como vos. Yo quiero, y no, Mari me decía, perdón la palabra, siempre le cuento a todo el mundo, decía, la televisión es un puterío. Y tenía razón. Muy, no estaba equivocado, ¿verdad? Y me decía, tómalo como hobby, porque yo de criatura, yo quería ser como Susana Jiménez. Mamá quiero ser artista, papá quiero ser artista. Quería ser, me encantaba, quería ser showwoman, no sé. Y me decía, mi papá, hacerlo en el colegio. Tomarlo como hobby. Yo actuaba en el colegio, sketch, le invitaba a mis profesoras. O sea, en todas las obras que podías te metía. En todo me metía yo. Ya había talento. Ya había, yo creo que había. No sé si talento, pero había, había pastora. Sí, había talento. Y recuerdo que yo me casé y mi papá siempre decía que la mujer tenía que ocuparse de cosas que podía llevar a cabo en la casa. Porque después venían los hijos y el trabajo, bueno. Qué tradicional para ciertas cosas. No, no, no. Es dar a una persona, pero en tal época te pregunto eso. Porque cuando yo tengo al menos el concepto, y por lo que me tocó vivir con mi familia, que cuando la persona se dedica al mundo del espectáculo, yo creía que muchas veces le toca trabajar de noche, hacer giras, su mentalidad es más abierta, es más open mind, no sé. Mi papá salía para trabajar y volvía a su casa. Y decía, y no quería salir y él no tenía esas barras de farra. Él, su familia, era su todo. Y yo recuerdo que un día ya me casé y yo me dedicaba al tejido. Yo tejía, bordaba, hacía arte. Le puse mi marca, mi nombre, ¿verdad? Y recuerdo que estaba tejiendo en su casa porque no quería estar sola, porque estaba recién casada y no quería estar sola en mi casa. Entonces, llevé mi máquina a su casa y tejiendo me viene él de atrás y me dice, me dice, mami, ¿quieres hacer teatro? ¡Guau! ¡Qué hora sentí! Recuerdo que tenía un ovillo en mi mano, tiré así, ¿qué? Me dice, vamos a probar. ¡Guau! Me dice, vamos a probar. Si te sale, te queda. Y si no, vamos a probar después. A un casting lo que me llevó. ¡Ay, mira vos! Nada más y nada menos que con Tito Chamorro de director, un elencazo. Miriam Cientra Zavala, Humberto Molino, Luis de Oliveira, Amada Gómez. No, no, no. Un... A lo grande fue eso. Un elenco y yo ahí, una pulga, me tocó hacer de Pallesera en la obra Hipo y La Piola. Ahora ha sido divertidísimo ese papel. En donde él hacía de mudo, sin decir una palabra. Dios mío, los gestos, su cara, me imagino yo ahora. Un maestro. Sí, un capo. Al ya ha sido. Un maestro, ¿verdad? Me imagino. Sí, hacer lo que él hacía. Y bueno, la gente lo vacionaba de pie y yo saludaba también ahí, ¿verdad? Y bueno, el pasaje. Pasé la prueba. Pasé la prueba y ahí ya me invita Luis Oliveira a hacer su aniversario número 30 de carrera. Entonces me dio otro papel que fue totalmente en Guaraní, que fue el comisario de Valle del Orito. Y era desde el Hola hasta el Vamos, era en Guaraní. ¿Y tu pareja qué decía? Mi papá le pidió permiso a él. Ah, por eso. No, no, vamos a estar ahí. Sí, yo te voy a decir, si hubiese dado una entrevista 30 años atrás, hubiera dicho, mi marido me dio permiso para ser actriz. Porque mi marido, mi papá vino y le dijo, las padres, ¿qué voy a llevar a Maritza a hacer el teatro? Yo le voy a cuidar. Mi marido siempre fue así. Él sí era un poco más abierto. Es decir, yo quería hacer y cumplir mi sueño, ¿qué haga? Siempre me dejó, me dio mucha libertad. Yo creo que ese es el secreto también de 30 años de casados que tenemos, ¿verdad? Y bueno, y así empezó mi carrera artística y al poco tiempo ya él falleció. Y ahí ya me quedé. Qué joven se fue. Se fue súper joven, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer tal. Él amaba su trabajo. Enfermo, se levantaba, se iba a grabar, le daba vida y después volvía a grabar a su lecho, ¿verdad? A acostarse porque no le daba, porque la diabetes le consumió. Pero después de eso, yo dije, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Yo no le conozco a nadie, a nadie. Y bueno, se dieron las cosas, me invitaron a hacer otra obra que dirigió Luis de Oliveira. Y Luis de Oliveira conversó con Telefuturo en ese entonces y llevó un fragmento de nuestra obra para promocionar, porque Telefuturo hacía la promoción de esa obra. Y ahí me invitaron a formar parte del elenco de Mecaro de Risa. El jugador de Quimiela anda re picado por el hecho de que se había metido con una vendedora de frutas y verduras que tenía precisamente la mejor vida que digamos, ¿verdad? Entonces se enteró el barrio, el vecindario y se armó el desastre total porque ahora ya nadie quiere aportar ningún número, nadie atina a decir ningún número porque está todo picado con el jugador de Quimiela. ¿Cómo se convive antes de avanzar en eso entre el apellido, el peso del papá? Te digo preferencialmente el apellido y el peso del papá y demostrarle a ciertas personas que toman decisiones que no estás por el apellido, sino porque valés. ¿Cómo llevas eso? Y fue difícil la mochila, llevar la mochila. Soy la hija de Pesa, ¿verdad? Yo entré así, sin permiso, con mucha humildad, porque yo era consciente de que era la hija de, y justo cuando eso, yo siempre digo como chiste, ¿verdad? Enrique Iglesias también se lanzaba en ese entonces. Claro, como imagínate. Y tan mal cantada, ¿verdad? ¡Qué mala! ¡Pobrecito! No, que yo decía, Dios mío, hay que ser el hijo de verdad, o sea, que yo decía, claro, que... Te parecía que cantaba mal, ¿verdad? Pero fue difícil, ¿verdad? Fue difícil, pero con el tiempo la gente empezó a dejar de llamarme la hija de Olite para decirme Maricha Olite, y eso fue para mí muy especial, muy lindo y muy agradable. Y recuerdo las palabras de mi papá que decía, yo les dejo un apellido que les van a abrir puertas a ustedes, ¿no? Les dejo una herencia enorme, pero sí les dejo mi apellido limpio, para que ustedes puedan salir a trabajar honestamente. Y bueno, tuvo razón, creo que con estos años de trayectoria, la gente vio que de verdad amo lo que hago. Qué increíble que a veces detrás de un personaje, de un artista o de un cómico, en este caso, haya momentos tan complicados en su vida, ¿verdad? ¿Cómo pueden ellos proyectar algo que a lo mejor durante un tiempo no lo tienen en casa? Sí, me llamo a la reflexión nomás. Sí, yo lo que creo es que él tenía su carácter. Sí, pero luego viste que mucha gente confunde y cree que es más fácil hacer reír que llorar. Sí, no, no. Y hacer reír no es fácil. Hacer reír es cosa seria. Y sí, es verdad. No, no, es fácil, no es fácil. Es verdad, vos contás una historia y la gente puede sensibilizarse hasta las lágrimas, ¿verdad? Y cuesta, pero él tenía ese talento y ese ángel, esa luz. Él en el auto, en un semáforo, la gente le quería tocar nomás, la gente le quería... Imagínate que te estoy hablando de 30, 40 años atrás, le seguían en el semáforo así, corrían, olita, olita, olita. Eran otras épocas porque aparte de que había creo que uno o dos canales de televisión, no había más opciones, eran realmente la cantidad de gente que les veía, les seguía y les adoraba, era enorme. Y hasta hoy le recuerdan con tanto cariño y es un orgullo tan grande haber sabido que fue, si no fue el mejor, uno de los mejores humoristas de su época. Para mí fue el mejor porque fue el más completo, fue en trílogo, animador, cantaba, actuaba, fue genial. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir que es el verdadero amor. No me una, más épico lo llevó al de... Chamba, Eva. Chim, 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 con mi acaricia, hasta el todo, mi asalcia, a la lengua y por la veta. Peor. Más épico lo llevó al de... Me fiel tu al de... ¿Dónde? En EU. ¡Ah! ¡Ah! Te dejó, perdón, tío. Trae, si pongo el rapete y camioneta. En la hermosa ciudad de Limpio descubrirás el lugar ideal para tener tu próximo lote mayoral. Pensada para tu comodidad y estilo de vida a solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Comunicate ya al asterisco URBA 8722 o al 021 204646. URBA Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra, con el respaldo del Grupo Arcayana. Vos sabés que hoy estás acá con nosotros, nosotros acá contigo, tanta gente me ha hablado bien de vos. ¿En serio? Tanta gente, tanto cariño. Yo no tuve, te voy a ser sincero, la oportunidad todavía de ir al teatro o de verte, pero es tanto el cariño que desprendes y el respeto que desprendes. Gracias. Que tenía tantas ganas de charlar y conocerte justamente por eso, más allá de tu papá, ¿verdad? Que todo mi respeto y cariño. Sí, sí. Pero realmente es como vos decís. Tu papá me quería mucho, ¿sabes? ¿Papá? Porque tu papá era muy duro también a veces, pero siempre él, cuando teníamos una hora teatral, él siempre me llamaba y me hacía una nota, ¿verdad? Siempre, siempre. Yo sentía mucho cariño a él. ¿Alguna vez pasaste pelada? Y decís, ¿qué pasó acá? Una vez tratando de hacer un stand-up que no es lo que a mí me gusta hacer y con un público que no es el habitual para cosas como esas, ¿verdad? Pero hoy por hoy también con la madurez, ya sé dónde quiero y dónde no quiero actuar, ¿entendés? Yo nunca hice teatro por la plata y la gente sabe, porque gracias a Dios me casé luego con un tipo que me mantiene así yo siempre. Yo siempre me caneo con esas cosas. O sea, gracias a Dios no nos falta nada. Tenemos hijos, trabajamos, ¿verdad? Entonces el teatro para mí siempre fue un escape, no era un medio de vida. Entonces yo disfruto, nunca me fui, nunca pregunté, ¿cuánto me vas a pagar? Yo siempre me voy y hago, ¿verdad? Y lo que haya, me pagan. Y hay otras producciones en donde sí, le digo, bueno, quiero tanto, ¿verdad? O sea, hay momentos y momentos. Y nada, me llena mucho más la risa que un poco de dinero. ¿Paramos ratito, brindamos? Vale, brindamos. ¿Qué te parece si te invito a pasar a la cocina? Te voy a preparar alguito para la cocina. Ay, yo encantado. Vamos a hacer completo el desayuno. Gracias. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos y fantásticas ofertas. Por eso en Supermercados La Bomba encontrás todo lo que necesitas. Convenientes, precios y en cada supermercado un amplio y cómodo patio de comidas. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo.